Vengo de abajo, de aquí donde me venden al fracaso como natural Desde mi barrio natal, donde soñar es ilegal En dudar es inmoral y gritar se castiga con silencio sepulcral Llené mi costal con ilusiones, dejé los brazos de mamá y usé mis propios pantalones Llegaron varios a pagarme con traiciones, luego vino Soledad y le compuse canciones A tope mis pulmones con aire para ganar, quiero tenerlo todo menos lo que habita el mundo material Tan banal cuando sepa que cuando llega, estoy para dejar mi huella, super estrella Soy él, soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Soy él, soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Antepasados me regalaron el don, hijo de rebelión, cortaron el cordón, umbilical, una nalgada Llore tan solo de saber la vida dura que esperaba y así como llegué me iré sin nada Errante pasajero, con la cabeza levantada aunque vengo de cero Mirada fija en lo que quiero, la fuerza del guerrero, la paz acompañada de otro enero Soy tan feo y que me llamen ateo porque no creo en esos dioses a los que no veo Y no puedo escapar para escorreo de estas calles sin barrotes y sus presos con los que me codeo Esquivo golpes o al boxeo, zigzagueo buscando mi vereda La vida como rueda deslizando sobre seda, la bestia junto a ella, la bella, super estrella Soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Tengo mi universo y aquí brillo, pupilo de caudillo en la tierra del exilio paralelo La tierra del abuelo, la tierra donde busco mi tesoro y rasco el suelo Espero paciente por mi navío, contemplo amaneceres, bebo de su rocío Recuerdo tu perfume si me siento vacío, toco tu piel con la memoria y quito el frío Y siento como mío cada sol que me acompaña, la muerte susurrándome como cada mañana Ella dice que me lleva, yo digo que me quedo, abro los ojos y luego devoro al miedo Mi cielo con sus luces infinitas, polvos y afroditas Todos somos las leyendas nunca escritas, tan bonitas estas velas y su olor que me desvela Super estrella, soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Hoy me acompaña la suerte por si vienen por mí Muchos me desean la muerte, pero yo sigo aquí Son mil copas, tiros y malo que se te viene encima Una cosa que está clara y es que yo sigo en la cima Tú sigues estando atrás, copiando al que a mí me copia Disculpa, no te quieren ni en tu barrio por mi culpa Un paso atrás, el general viene a humillarte, a demostrarte que es verdad que a mí nadie puede ganarme Superarte es imposible, es verdad, tienes razón, solo puedo superar a los que son mejor que yo Replanteate, arremeter, contraste tanque, tu rap de tangue, ya no suenas ni en tu parque Voy a dejar que te lo creas un poquito más y cuando creas que eres mejor que yo te volveré a humillar No hay quien, quien me mejore, lo mejor es que te calles y asimiles que si soy el que la mueve y sigue arriba Porque mi forma de rimas es un Boeing 747 que os pasa por encima Porque no es lo mismo ser bueno que ser el mejor Lo intentan, pero no me van a ganar En la calle ya no hay otro igual El tranquilo no me van a tumbar Porque muchos hablan, pero no hacen nada Lo intentan, pero no me van a ganar En la calle ya no hay otro igual El tranquilo no me van a tumbar Porque muchos hablan, pero no hacen nada Segundo asalto más potente y más fuerte que un huracán Un volcán en erupción, dime quién me va a parar Todos soñaban con vivir del rap y sus canciones Pero el día en que yo cogí el boli y maté sus ilusiones Estoy viviendo un sueño y eso les revienta Poder gastarme dos mil euros estando a día 30 Luego dicen que las mueven y en su barrio van de malos Y se tiran, lloran hasta el día 10 pa' cobrar el paro Un año entero haciendo reggaeton y qué Aunque os haya dado ventaja no llegáis a mi nivel Así que apunta otro temazo a mi lista, vuelvo a vencer Mientras yo siga en el rap aquí no tenéis na' que hacer Díselo Mowgli, menos película Vuelvo a destrozarte y a follarte por tu auricular Vuelve el estandarte de este arte que tú llamas rap Vengo a reventarte, a demostrarte aquí quien manda yard Se acabó la competición, papá Lo intentan pero no me van a ganar En la calle ya no hay otro igual Tranquilo no me van a tumbar Porque muchos hablan pero no hacen na' Lo intentan pero no me van a ganar En la calle ya no hay otro igual Tranquilo no me van a tumbar Porque muchos hablan pero no hacen na' Ahora está de moda el rap, todos quieren sacar discos Rapea cuando yo te dé permiso Piso a todos los que se ponen delante de mí Tú te crees que eres mejor que yo, no me hagas reír Esto es rap de combate, olvídate el autotune No quiero ni regalada la fama que tienes tú Cualquiera como Paki Rin Puede triunfar en YouTube Pero luego en directo la gente les dice un Yo vengo a darte candela, colega, mira, te fiera No me llegas a la suela, parguela, te dejo fuera Y aunque te duela me muera, pa' superarme aún te queda Llega rap que te doblega y te obliga a cortarte las venas A ver si te enteras que tu rima me da pena Verás que las rimas de las telas comerás enteras Ya verás como en el barrio suena mi rapadía He vuelto a darle como siempre y me he quedado sin adversario Lo intentan pero no me van a ganar En la calle ya no hay otro igual Tranquilo no me van a tumbar Porque muchos hablan pero no hacen nada Lo intentan pero no me van a ganar En la calle ya no hay otro igual Tranquilo no me van a tumbar Porque muchos hablan pero no hacen nada Yeah La voz del barrio Muchos hablan pero no hacen nada Esto 2050 Music La compañía del futuro Hoy me acompaña la suerte Por si vienen por mí Muchos me desean la muerte Pero yo sigo aquí Yeah 2050 Music Compañía del futuro Aloe La voz del barrio Esto se llama Aprendiendo a vivir Y dice así Y yo no sé por qué la vida a veces me ha tratado mal Pero en verdad hay que aprender No hay tiempo para mirar atrás Los recuerdos son recuerdos porque el tiempo ya pasó Lo que no te mata te hace más fuerte Gracias a Dios yo me di cuenta que en la vida hay gente mala y gente buena No temas a los problemas y lucha hasta que no puedas Cuando creas que no tienes fuerzas para seguir Piensa en todas las personas que se apostaron por ti Las personas fracasadas intentarán que fracases Porque de alcanzar su sueño ellos nunca son capaces Que tu vida no dependa de nadie Nacemos solos y empiezas a creer en ti Verás que eres capaz de todo No te rindas Tienes que tener algo presente Todos tenemos algo que nos hace diferentes Si quieres ser el mejor primero debes de saber Que pa' ganar en esta vida a veces tienes que perder No sé Si mañana aquí estaré Solo recuerda que Tienes que ser fuerte Y tal vez Me equivoqué alguna vez Pero me levanté Ni la gente, ni el dinero, ni la fama, ni los bolos Ni la pauta, ni el caché La verdad que me cago en todo Prefiero seguir cantando sin pensar en qué dirán No quiero sacar canciones pensando en si venderán Dime si he cambiado en algo y te diré que puede ser A veces hice cosas que yo no sé ni por qué Pero la verdad es clara y no se puede cambiar Los errores en la vida siempre te hacen mejorar como persona Quien calma a ese bebé que llora Esa madre que pa' darle de comer hasta altas horas En la calle trabaja sin miedo Lucha porque sabe Que tiene que luchar hasta que su vida acabe Que la vida me ha enseñado A reír si por dentro estoy sufriendo Cantando saco lo que llevo